la regla de tránsito era igual a 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 partido hay quien partido es igual a igual igual a igual a igual a igual a igual a igual es el tema de la red el tema de la cita el tema de la cita el tiempo, el tiempo, el tiempo etc chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... que la propiedad no hay dos páginas de la 1 la red de esta exposición la tiene que establecer entonces aquí hay ejercicios fáciles por ejemplo este que hay que aplicar la regla 1 bueno lo veis o no lo veis lo veis o no lo veis lo veis o no lo veis lo veis lo veis pero luego hay ejercicios que le dan la vuelta que hago pues los dos miembros son iguales y esto igual que esto entonces yo puedo poner esto y ahora que hago con el 11 que hago con el 11 ¿cómo? esta donde lo puedo escribir así 12 más x lo mismo que x más 11 2 más 3 o 9 3 más. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo? ¿Me podías decir algo? Es que está ahí la regla. ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo. ¿Me podías decir algo? ¿Qué pongo? Vale, es que yo hago en 1x1. No, aquí estoy haciendo esto. Aquí no hay 1x1. Lo estoy con esto, ¿eh? Baja. ¿Me podías decir que tengo que poner? ¿Alguien? ¿Nadie, no? ¿No sabe cuánto mané X? ¿6? No, pero dime que pongo. ¿X igual a 6? No, no. ¿X igual a 11 menos 6? No. Mira la regla. ¿Qué es lo que pasa? ¿A 10 con el resto de la A que se llegó? Solo tengo que aplicar la regla Y darme cuenta que es cada cosa X es X A es 11 y B es 5 X igual a B menos A Si B es 5 y A es 11 Queda 5 menos 11 5 menos 11, ¿cuánto es? ¿Cómo? ¿Cómo? Menos 6 Menos más Este por ejemplo Es igual Primero que el de la mano Y ahora que pongo Tiene también Hola ¿Qué pongo? Es una pregunta ¿Qué habléis? ¿Es igual a 3 menos 7? No, no te fijas la regla 7 menos 8 7 menos 3 Igual a 4 Muy bien ¿Alguien más puede hablar o algo? Está esto Está esto igual X más 5 igual a menos 2 ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? 2 menos 2 2 menos 2 2 menos 2 2 menos 5 Igual a X Igual a 3 ¿2 menos 5 cuánto es? 5 menos 3 No me estoy enterando de una PM ¿cuál es el problema? que no estáis hablando es lo que tenéis que hablar es lo que tenéis que hacer ustedes repito, ¿tenéis algún problema aquí? no, no, entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué no lo estáis diciendo? no entiendo la dificultad entonces ¿qué hay que enseñar? ¿cuál es el problema? es que no lo entiendo, de verdad no lo entiendo x más 3 igual a 5 x igual a 5 menos 3 x más 2 igual a 7 x igual a 7 menos 2 ¿cuál es el problema? x más 3 igual a 8 x igual a 8 menos 3 ¿cuál es el problema? otra vez, ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que no entendéis? ¿qué es lo que no entendéis? a ver si no lo queréis entender mecanizarlo, pero es que ni eso vamos ¿cuál es el problema de ahí? ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que no entendéis de ahí? a ver yo lo he explicado dos días ya es el tercero no puede ser no puede ser no puede ser ¿cuál es el problema de ahí? a ver ¿qué es lo que no entendéis de ahí? con toda x ¡ya! ¡vamos! ¡vamos! x igual a 5 menos 6 ¡no! 6 menos 5 ¿cuánto es? 6 menos 5 ¿cuánto es? 1 1 más 5 6 x menos 2 igual a 4 ¿cuánto vale x? ¡ya! 4 menos 2 ¡no! 4 menos 2 menos 2 menos 2 menos 4 4 más 2 2 más 4 ¡no! como está la regla aquí es 4 más 2 tan difícil de verdad es tan complicado de verdad es tan yo que sé tan difícil que no puedo pasar un número de un fichado pero ¿cuánto vale x? ¡ya! ¡ya! ¿cuánto es? ¡uh! 12 ¡uh! ¿qué? ¿te quieres pensar? ¿te quieres pensar? ¡no! ¡no! escucha yo creo que es un entero x menos 3 igual a 8 ¿cuánto vale x? ¡ya! 8 igual a x igual a x se ha quedado volgada ahora pueden cambiar la regla un poco pueden poner 2 es igual a x menos 2 si veis la regla de izquierda a la derecha y no os gusta podéis cambiarla les pones este aquí y este aquí ¿cuánto da esto? ¡ya! 2 menos 2 ¡no! 2 más 2 menos 4 después de comprobar 4 menos 2 2 esto esto 4 menos x igual a 1 yo lo voy a guardar ¿habéis compriendo esto o no? no sé este es el grande 4 menos 1 4 menos x igual a 1 ¿qué hago? 4 menos 1 ¿tú? 4 menos 1 ¡no! 1 menos 4 menos 3 ¡no! si yo paso el 4 el menos se sigue quedando aquí y me queda menos x igual a menos 3 eso no puede ser yo quiero saber cuánto vale x ¿cuánto vale x? 3 truco le puedo cambiar a los dos miembros es decir ponerle menos aquí menos aquí los dos cambian y queda que x vale 3 y luego una cosa que no he dicho y no sé si han dicho en clase es que hay que comprobarlo ¿cuánto vale x? 3 4 menos 3 está bien ¿no? entonces que está bien otro igual o sea igual a 13 menos x la que la de ese no me gusta que se han equivocado a tenerlo ¿por qué? porque se han equivocado a tenerlo un maldísimo 3 no la de esa temperatura es una temperatura lo he dicho maldísimo 3 y es ese cuál es la temperatura ¿no? es 3 menos ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? Voy a explicar las cosas, no escribí lo que he aprendido, explícalo, eres capaz de explicarlo, eres capaz de hacerlo, te entiendes, borro, otro tipo, ¿qué regla tengo pues aquí? ¿Qué regla es? La cuatro. La tercera. La tres. El micrófono lo abrigaba con él, la regla es todo, entonces vamos a la regla tres. Venga. ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? ¿El visual? ¿A menos dos partido ocho? ¡No! ¡Pienso! ¡Pienso! Ocho menos... Ocho partido menos dos. ¿Por qué no piensas? ¡Alto en hablar! ¡Vamos! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es como cuánto? ¿Cómo se hace eso? ¿Hm? Se tiene que buscar un número que se pone en las X Ya, ya, pero no Que se pone en las 2, el mismo Primero supera esto, ¿cuánto es? Menos 3X 3X No Sí ¿Pero si el otro no tiene símbolo? Pues eso Es un más 5 menos 2, 3 ¿Y ahora aquí qué hago? 6 partidos 6 6X menos 4X 2X 2X 2 partido 1 2x2 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 2X3 2X2 La S, está bien, está bien. Punto. Yo aquí el resto de la vida, aquí. Es que no hay una fracción, es que no hay una fracción. No puede haber una fracción. Puede haber una fracción. Punto. Cuando yo hace un 2º base de datos, acordaréis de mí todavía. Otro tipo. Bueno, ahora viene el Día del Amor. Esta conjunción tiene 3 términos. Este, este y este. Y de lo que se trata es de que todos los términos con X estén a la izquierda del igual. Y los términos sin X a la derecha del igual. Los números. No pones términos sin X, que luego el número me confunde. Y no se lo ocurre. ¿Vale? Entonces yo lo veo así. Yo hago mi metáfora. Esto es el Día del Amor. ¿Vale? Lo que es positivo es masculino. Y lo que es negativo es femenino. Porque yo lo digo, justo. Y ahora, este río mágico, y si tú lo atravieses y te moda, cambia de sexo. Cambia de sexo. Entonces, el 3X no me interesa que esté aquí. Cruza el Río del Amor y cambia de sexo. Así que, menos 3X. ¿Cómo había quedado? 4X menos 3X. X igual a 5. No me tiene media rafelando aquí. ¿Qué es el C? Venga, este. No, no me gusta verlo así. Prefiero verlo así. Menos 2X menos 3X igual a 4. No me gusta verlo así. No me gusta verlo así. 3X. Río del Amor. Río del Amor menos 2X más 2X. 3X más 2X igual a 4. 3X más 2X igual a 4. 5X. 4X. Y todavía lo hay hasta de 4. ¿Sigo? ¿Sigo o no digo? Sigo. 6. Venga. Con 4. Aquí, ¿quién quiere cruzar el Río del Amor? Río del Amor. 2X. Lo cruza positivo. Menos 2X. Negativo. Río del Amor. Río del Amor. Y el 6 también. Lo pasa. Positivo o negativo. Menos 2X. Cambio de sexo. Cambio de sexo. X igual a 7. ¿Vale? 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 ¿Corro? ¿Corro? ¡Gonzey! Bueno, Gonzey ¡Locura! Dios del amor, Dios del amor Vamos a ver Menos X se queda aquí Ahora 3X lo cruza Menos 3X Menos 2X Menos 2X Muy bien Menos 8 Menos 8, muy bien Muy bien Menos 6X igual a Menos 3 Y una fracción, ¿qué hago? ¿Grito o no grito? No, no Hay que hacer Un medio Un medio Venga, paréntesis ¡Vamos! ¿Te pongo los tipos de termómetro? No, no me gusta Es que solamente un dedo de la temperatura Pero bueno Tú polvo, tú polvo ¿Lo pongo o no? Sí, sí Todo lo que hace ¡Borro! Sí No, no me gusta Ya está con el paréntesis que hay que hacer hay que hacer no no se quita si tiene un más delante se queda igual esto es más con un menos que tiene delante menos 2x esto es más con un menos que tiene delante menos 3 yo explique que aquí en mi mundo es como bola no te equivocas nunca menos por más menos 1 por 2x 2 aquí menos por más menos 1 por 3 3 bla bla y esto ya sabéis hacerlo ¿no? tenéis que hacerlo más rápido que no porque si vamos a correr ustedes corréis más que yo y os cansáis menos que yo o decís más o menos y el cerebro lo tenéis igual ¿sí o no? ¿sí o yo o no? ¿o qué estáis? ¿es más bien del cerebro? ¿es que me suelo? ¿el cerebro de ustedes o qué? ¿es el palito de los que hay al lado que parezca abajo a un burro y el hizo que se aplica la pulgada y se mutila? ¿qué pasa? ¿de qué reír? ¿otro? ¿borro? 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 ¿sí? ¡señor, sí, señor! ¿sí, señor? lo que te queda y lo que te queda es todo su día te vamos a parecer 12 años propiedad distributiva 5 por x 5x más por menos menos 5 por 1 5 menos por más menos 3 por x 3x menos por menos más 3 por 2 6 ¿qué dice? que baño más lento no voy al ritmo que tengo que ir eso ya lo hemos hecho Dios del amor Dios del amor Dios del amor ¿cómo? ¿y qué? yo no quiero que lo compie yo quiero que lo hagáis antes que yo pues bien más obréis que yo y bien más listos que yo ¿o no? va a ver que es un entorno mucho más rico que todo con ordenadores con móviles con información por todos lados lo vais a hacer más listos que yo ah, ¿no? qué raro además que yo me enfocaba en lo que estaba haciendo porque tenía libros el último lo vais a firmar ¿qué hago aquí? el uno se le pone como un... ah, no, no, no 35 río del amor río del amor río del amor río del amor ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿qué regla aplico? cuatro cuatro quince ¿por qué? ¿por qué? ¿ese que es el que está para el último x igual a 3 ¿qué pone ahí? ¿un por cinco? ¡por cinco! ¿adiós los pulistas? ¿por qué no lo recomiendo? por qué no lo recomiendo te lo recomiendo el último esto es la locura ya primero el río del amor río del amor río del amor río del amor ¿y ahora qué hago con eso? ¿pero cómo que es? vale, como yo así tan chulo brito dos reglas la tres a cuatro el dos que está arriba pasa abajo y el cinco que está abajo pasa arriba veinte entre dos diez y ahora lo sí la misma para ir a la B.C.L. pero ahora sabiendo lo que estáis haciendo ¿vale? la misma pero ahora sabiendo lo que estáis haciendo pues la fricada no 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 no